Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Desde ese miércoles llegó a Buga un contingente del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército, liderado por el Teniente Coronel Mauricio Ríos Espinosa, unidades militares que atenderán la problemática de amenazas contra líderes sociales que se presentan en el sector de Uninorte. El Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de Palacé, con el acompañamiento y el apoyo de la 3ª Brigada, nuestro comandante de la 3ª Brigada, el señor Conel Roger, nos ha apoyado con una unidad de Fuerzas Especiales Urbanas, quienes están destacados desde el día de ayer allí en este sector. A esta comunidad le hemos suministrado la información necesaria para que en caso de alguna situación se comuniquen con alguno de los integrantes de este destacamento, quienes estarán 24 horas al tanto de la seguridad de todo el sector de Uninorte y alrededores. Frente a la alerta que se generó con la aparición de un panfleto en las redes sociales, donde se amenazaba a los líderes de los bloques de Uninorte y Samanes del Norte, así se analizó el tema. El panfleto es amenazante y tiene la firma o el eslogan de un grupo delincuencial denominado Águilas Negras. De acuerdo a informaciones de inteligencia, pues este grupo no lo tenemos aquí referenciado para la ciudad de Uga. De todas maneras, esto es producto de investigación por los entes judiciales, quienes están trabajando en temas de inteligencia para conseguir la veracidad y la procedencia de este panfleto. Es importante que la gente sepa que a la par de la investigación, pues vamos a estar nosotros ahí en presencia para generarle una sensación de seguridad que nos lo aclama la comunidad de Uninorte. Con la llegada de 20 hombres que integran las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército, se espera que la comunidad tenga tranquilidad en las unidades residenciales del norte de la ciudad señora. Allá sobre el sector de Uninorte, pues está la patrulla, ha estado constante desde el día de ayer. Ellos han tenido unas instrucciones claras sobre la permanencia sobre este lugar. Ellos ya están distribuyendo sus números celulares, toda la patrulla, para que en caso de alguna situación se comuniquen inmediatamente con ellos. Y también que no dejen de un lado el cuadrante, quien también estaba presente ayer y quien también suministra su número constante para el cuadrante de la policía, pues para que en forma articulada las dos entidades, Ejército y Policía, pues podamos sacar adelante la contribución en seguridad a esta comunidad que nos lo pide. El Escuadrón de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército estarán durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. Es así como este grupo inició su trabajo desde este miércoles en esta zona del municipio. Uy, Lenorto Oloiza, CNC Noticias Buga.